Sí, ahí va, lleva, 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 bailando, bailando como arfeto Sí, ahí va, lleva, lleva Ya llegan los tegros trascendo en sus penas de ritmo tropical Y alegra la noche al son de su canto tambor y coco A bailar, a bailar morena y a San Ligra la noche entera A bailar, a bailar morena que sigo al ritmo de tus caderas A bailar, a bailar morena y a San Ligra la noche entera A bailar, a bailar morena que sigo al ritmo de tus caderas Sí, sigo, sigo al ritmo del cuarteto y de tus caderas Cómo te mueves mi amor ¿Cómo mueves ese cuartito de sinal? Ya llegan los tegros trascendo en sus penas de ritmo tropical Y alegra la noche al son de su canto tambor y coco A bailar, a bailar morena y a San Ligra la noche entera A bailar, a bailar morena que sigo al ritmo de tus caderas A bailar, a bailar morena y a San Ligra la noche entera A bailar, a bailar morena que sigo al ritmo de tus caderas ¡Sí, sí, sí! Fuerza, alba, a bailar morena que sigo al ritmo de tus caderas ¡Uh! Gracias por ver el video.